La clásica del Giro de Italia Hola a todos, yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en el resumen de la etapa número 18 del Giro de Italia 23 corredores en la fuga del día entre ellos Vendrame, Cabaña, Betiol, Izaguirre, Ulissi, Cataldo, Maxi, Richise en representación de Latinoamérica y de Basacaban por momentos hasta más de 15 minutos y otro día más que la fuga iba a ser el ganador o sea, esto es algo que ahora me van a tener que decir en los comentarios si les gusta o ya les aburrió en este Giro de Italia porque otro día más el pelotón no tiene ganas de ir a ganar una etapa así que se iban solitos y solos ahora sí estos 23 corredores de la fuga del día a por la victoria de etapa en los últimos 30 kilómetros empezaba la batalla y cuando digo batalla, realmente una batalla de locos que vivimos hoy no vimos a los máximos grandes favoritos ya vamos a tener tiempo en los últimos 3 días que faltan pero vimos una batalla tremenda porque arrancaba el ritmo de Remy Cabaña, el francés del Dekoni Quick Step que se iba en solitario a buscar esa victoria que tanto sigue y sigue buscando pero bueno, ahí se iba durante largos y largos kilómetros para tratar de llevarse la victoria pero por atrás aparecía un muchacho del Education First que tenía unas piernas en el día de hoy tremendas y salía él también de atrás salía para tratar de agarrarlo y ninguno de los que estaban en la fuga ninguno de los que estaban ahí le podían llegar a este corredor y se iba, y se iba y estaba 15 segundos y 10 segundos y 5 segundos y cuando lo agarró a Remy Cabaña ya solamente quedaban Alberto Betiol y Remy Cabaña entre estos dos Alberto Betiol le dijo chau papá, nos vemos hoy estoy más fuerte hoy me quiero llevar esta etapa y lo pasó como una papa literalmente y se fue ahora sí Alberto Betiol en los últimos kilómetros ya sabía que iba a ganar en los últimos 5 kilómetros ya se veía como el vencedor porque nadie en la fuga tuvo estas piernas y la aceleración y la autoridad que tuvo en el día de hoy el corredor del Education First no la tuvo nadie así que sí el ganador que llegaba en solitario levantando los brazos como un loquito era Alberto Betiol merecido muy merecido lo de este corredor porque la verdad que fue una gran pero gran etapa que pudimos vivir y el pelotón sí, ¿qué estarán hablando del pelotón? te estarán preguntando bueno, estoy grabando este resumen en este mismo momento y hasta ahora faltan todavía 3 kilómetros para que lleguen imagínense lo que es el pelotón imagínense van a llegar a más de 22 minutos seguramente este pelotón así que nada se van a quedar tranquilos en el día de hoy porque mañana arranca la etapa muy pero muy difícil que vamos a tener en este Giro de Italia etapa número 19 una de las últimas de montaña con la etapa número 20 y los espero a todos por ahí por el canal de Ciclimo Colombiano que va a estar muy pero muy bueno y hoy los espero a todos por mi pitch acá así que nada yo les mando un abrazo gigante gigante a todos no se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!